La Palabra de Dios Queremos tocar unos temas bien interesantes del Evangelio de Marco, como hemos venido haciendo anteriormente, y temas que tienen que ver con el ayuno y el día de reposo, cosas que son muy controversiales en muchas religiones, y que quizás te va a interesar escuchar. Para alguna gente es fácil hacer ayuno, para otra gente como yo no. Para gente le gusta reposar, y estamos ahora con este coronavirus intentando reposar, pero es difícil con tantas cosas. Así que, estamos aquí otra vez con ustedes, sus pastores, Pastor James Noendo, el Ponce, Pastor Anthony de Liberto, aquí en Mayagüez, en la República de Mayagüez. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Estamos bien bajo las circunstancias, como dice toda la persona a llamarlos, ¿verdad? Estamos bien bajo las circunstancias. Ajá, así mismo es. Estamos bien papeando, reposando aquí con Jesús. O no, con Marcos. También, sí. Pues, creo que todos hemos estado ahora recibiendo la nueva noticia del nuevo toque de queda, no el nuevo, pero el nuevo horario para el toque de queda, nuevo aquí en nuestra amada isla del encanto. Quédate aún más. Así que, nos vemos ahora mismo. Así es, así es. ¿Ustedes qué placa tienen? ¿Ustedes son pares o impares? Bueno, mi carro es pare. Creo que impar. Ah, yo también soy impar. Entonces, si necesito enviar algo a Mayagüez, tengo que hacerlo con el Pastor Anthony. Está bien, está bien. Y al Pastor Gustavo, ya no te puedo ver nunca. Nunca. Bueno, es la vida que no sabe cómo vivir. Muy bien. Pues, creo que el Pastor Anthony, como siempre, tiene algo de las noticias para nosotros. Sí, encontré algo que me llamó la atención bastante. Déjame compartir la pantalla. Aquí está. Escucharon de esto, que han desinfectado el muro de las lamentaciones. Ustedes, ustedes conocen ese muro que es muy importante, ¿verdad? Para el judanismo. Que entra ahora en una temporada intensiva, ¿verdad? Que corresponde a nuestra temporada de cuaresma. Que es la Pascua, ¿verdad? El Pesach. So, para preparar el sitio para eso, había que hacer una limpieza especial al muro. Ese muro de lamentaciones que también juega un papel importante, ¿verdad? En la religión judía, los judíos se acercan al muro para decir sus oraciones y muchas veces besan al muro, inclusive, porque lo consideran un sitio muy sagrado. So, esto, el coronavirus ha tenido impacto, ¿verdad? En muchos sitios donde uno no pensaría. Sí. Tengo que limpiar este muro para que la gente pueda ir allá para sus ritos especiales. Es fascinante. Sí, dale, Pastor Dink. No, iba a decir, es fascinante la conexión, ¿verdad? Porque en el judaísmo, especialmente en el tiempo de Jesús, la limpieza era gran parte del asunto, ¿verdad? La limpieza ritual. No era tanta limpieza higiénico, porque muchas veces el agua con que se lavaba era peor de no haber lavado las manos. Pero la idea de lavarse antes de entrar al templo, de tener el templo puro. De hecho, yo he visitado al muro, y ahí cerquita, porque a este lado, hay los viejos mikvah, los mikvot, en plural, ¿verdad? Que son los baños rituales. Y aún en el tiempo de Jesús, para entrar al templo, para subir la rampa, porque este muro realmente no es el templo. Es el muro del monte que hicieron para que el templo esté encima. Pero entonces, uno tuviera que bañarse en estos baños rituales, y tener todo certificado, que está totalmente purificado. Subir a las escaleras por la rampa, y también ofrecer sacrificios de limpiante, para acercar aún más. Entonces, era todo un proceso de limpieza continuo. Y para mí es un poco irónico, ¿verdad? Tenías que limpiarse mucho para acercar al templo. Y ahora hay que lavar el templo, o lo que queda del muro que apoyaba el templo, para que la gente acerque a ello, ¿verdad? Y esta dinámica, Jesús cambia todo esto. Nosotros sabemos que no es cuestión de un lugar, es cuestión de una persona. El templo es Jesús. El templo antes era un lugar, y ahora el templo es Jesús. Y me llamó la atención cuando lo presentaste por primera vez a nosotros, que nosotros, si queremos tocar el templo, tenemos que ser puros en la religión judía. Pero cuando vino Jesús, Él, que era puro, tuvo que tocar a nosotros que éramos impuros, para que seamos hechos limpios. Entonces, hay un templo que tiene que lavar, y hay un templo que nos lava a nosotros. ¿Y qué diferencia? ¿Verdad? ¿Qué diferencia entre el concepto? Cuando fuiste ahí, Pastor James, ¿cuánto tiempo lloraste en el muro? Bueno, no tuvo que llorar mucho, porque también habíamos visitado al sitio donde Jesús resucitó dentro de los muertos. ¿Verdad? Entonces, para nosotros no era tanto de lamentar, porque podemos recordar siempre que el Señor ha conquistado la muerte, y el templo que fue destruido, en tres días, Él lo levantó. Esas son piedras nada más. Pero ciertamente es un tema muy grande, porque algunas religiones, especialmente la religión para sufrir, usa todos estos símbolos, y cosas que ciertamente tienen un valor histórico muy grande para todos los cristianos, porque Jesús estaba por ahí y caminaba entre esas calles y todo, pero al mismo tiempo es querer darle un valor como espiritual, en el sentido de que no es lo mismo acercarte al muro para orar y llorar, a que hacerlo de este otro lado del mundo, ¿cierto? Sí. Claro, esto no se demita a la religión judía, ¿verdad? Todas las religiones del mundo han sido afectadas por el coronavirus. Por ejemplo, también leí otra nota, que el Papa Francisco iba a hacer una oración especial ante un crucifijo de San Miguel, si no me equivoco. Porque supuestamente esa imagen, ese crucifijo tenía algún poder especial de conceder sanaciones, ¿verdad? No sé, porque, ¿qué nos dice sobre el deseo del ser humano de buscar a Dios en las cosas materiales? Sí. O para decirlo de otra forma, estamos diciendo los luteranos que Dios no actúa a través de las cosas materiales, que no importa dónde nos encontremos. Ahí es que creo que tocaste algo muy fascinante al fondo. Nosotros que tenemos los sacramentos, que entendemos los sacramentos, y lamentablemente se limita mucho a los luteranos y a algunos otros protestantes católicos conservadores, pero aún hay mucha confusión. ¿Qué nos vale tocar un muro donde antes, hace dos mil años, estaba el templo encima, aún lejos, y la presencia de Dios estaba ahí? Si nosotros confesamos, de acuerdo con las palabras de Jesús, que cada domingo al recibir la Santa Cena tocamos a Dios mismo. Y de acuerdo con eso, es una cuestión de dónde Dios promete estar. Exacto. Dios no promete estar en un crucifijo bendito por San Miguel, pero sí promete estar en el agua del bautismo. ¿Verdad? Su promesa está en el agua del bautismo. Y Dios está ahí, en la Santa Cena. Dios está realmente presente ahí. Y creo que cuando uno no tiene esto, cuando uno se ausenta de lo que Cristo ha prometido, lo buscas en otro lugar. ¿Verdad? A los que no creen que Jesús está presente, se puede. Cada domingo, al recibir de forma digna la Santa Cena, tocamos a Jesús. Y si tocamos a Jesús, como mencioné, el templo que purifica... Vamos y comemos. ¿Qué me vale Piedras Viejas? Aunque históricamente nos enseña y podemos llegar a conocer a Jesús mejor, conociendo la cena y todo. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros que entendemos que Jesús está presente a través del pan y el vino? ¿Verdad? Que ahí, al tomar y comer, estamos recibiendo a Cristo. Entonces, ¿qué significa para nosotros que ahora no podemos ir a la capilla? No podemos acercarnos al altar y recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Sí, yo creo que lo que dijo el pastor Gustavo revela un poco el asunto. Jesús está donde promete estar. Él está donde promete estar. ¿Y dónde promete estar? Promete estar en la Santa Cena, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Pero es el único lugar donde promete estar. Para nada. Él también promete estar en su palabra. Cuando escuchamos su palabra, estamos escuchando a Él. Cuando estamos reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de nosotros. Y la manera que Él está presente con nosotros, aquí tenemos tres personas reunidas en su nombre. ¿Verdad? ¿No estamos sentados en el mismo lugar? ¿Y Jesús tampoco? ¿Jesús está con nosotros? Claro que sí. Porque está en su palabra. Y aún en esos momentos tan únicos, en que no podemos reunir en la capilla, y tampoco debemos decir que no vamos a estar recibiendo la Santa Cena, porque los pastores también estamos para llevar la Santa Cena a las personas en sus casas, si lo piden los que son confirmados. Entonces, no es que tenemos que totalmente ausentarnos de eso tampoco. Pero, con la palabra, con este estudio, Jesús está con nosotros. ¿Por qué? Porque prometió estar en su palabra. Tal cual. Y yo creo que esa historia, como la iglesia en Ponce, Puente de Vida, esa historia de esta mujer allí en el pozo, ¿verdad? Cerca con Jesús, también nos ayuda a entender un poco que no se trata realmente de un lugar en específico para decir, ok, Dios está atado solo al muro, y entonces tiene que entrar al muro, ¿verdad? Porque ella le preguntó a Jesús, que nuestros padres adoraron en este monte, y ahora ustedes dicen que es en Jerusalén, y Jesús le dice, no, ni una cosa ni la otra, ¿no? La adoración no es una cuestión de lugares, sino más bien de la fe, ¿no? Y es una buena noticia para nosotros, porque imagínate si uno tuviera que viajar hasta allá. Ah, en el caso del pastor James, que tú sabes, casi millonario, él puede viajar. Pero imagínate lo difícil que sería para uno llegar a ser cristiano, o llegar a tener la fe, de, oye, ¿en serio Jesús? ¿Por qué me pone la religión tan difícil de esta manera, no? ¿Cómo yo necesito viajar hasta allá para poder encontrar algo? No, no, es demasiado. Y muestra el evangelio para todos, en todos los lugares del mundo. No es un lugar atado en el mundo y lo demás no importa. No, es para todo, para todas las naciones. Sí, es como el mismo virus, ¿verdad? Nosotros estamos intentando, intentando, intentando que no entra, pero es tan chiquito que puede entrar donde sea. La palabra del Señor, de la misma manera, se puede entrar donde sea. Y los países que buscan prohibir al cristianismo, pues no hay cómo detener. Tú puedes decir a la gente que tiene que quedarse en casa, que no pueden reunir. Pero, así de sencillo, por la palabra en los versículos bíblicos, chiquiquito, llega. Ni siquiera tiene que ser que las personas escuchen la Biblia entera. Que la palabra entra granito a granito, encuentra las grietas y entra. Y así es, Jesús no se limita, llega a todos. Bueno, es muy triste que van a sacar los papelitos que dejaste en el muro, Pastor James. Sí, sí, sí. Morales de la historia, quédense en casa este fin de semana. Puedes visitar a Cristo ahí mismo, a través del internet. Yo decía a mis amigos, cuando todo esto termine con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si es que llega a terminar. La iglesia necesita hacer una gran celebración para darle, no quiero decir significado, pero como realmente celebrar lo que significa estar juntos, ¿verdad? Porque como popularmente dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hoy día uno valora más que nunca el hecho de cuando estábamos juntos celebrando el culto y ahora no podemos hacerlo. Entonces, hay que hacer una buena celebración. Sí. Y Dios mediante sea pronto. Claro, tenemos que festejar, ¿verdad? Hay que tirar la casa por la ventana, como dicen los furicuas. Porque vamos a desayunar, ¿verdad? Si el tiempo de cuaresma es un ayuno, que es una disciplina muy adecuada para la temporada de cuaresma de arrepentimiento, pues, después del ayuno, uno, ¿cómo se dice? You stuff your face, ¿verdad? Tú... Se desayuna. Todo lo que pueda. Desayuna, claro. Sí. Es una fiesta muy grande. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia una vez que termine, si es que termine todo esto. Pero eso nos significa que no podemos desayunar también todo domingo, ¿verdad? Todo domingo es un domingo de resurrección. Es una fiesta, porque Jesús viene a nosotros y celebramos su victoria sobre la muerte, sobre nuestro pecado. Hey, hablando de eso. Sí. Debe decir, parece que el pastor Ante ya hizo su tarrea para el estudio de hoy, porque se trata de este tema. Entonces, vamos entonces a nuestra segunda parte de este programa. Ya hemos hablado de las noticias, entonces vamos a hablar de las buenas noticias. Bien. Continuando con nuestro estudio, vamos a comenzar leyendo entonces la primera historia para hoy que trata sobre el ayuno. La pregunta sobre el ayuno. Esto es en San Marcos capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 18 hasta el 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarles, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayudar a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio está presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces el contexto para lo que acabo de leer, tenemos que recordar de la semana pasada, teníamos las quejas de la gente por las cosas. Uno estaba perdonando pecados, entonces no le gustó que Jesús perdonaba los pecados del paralítico. Parece que era cuestión de la autoridad que él estaba usando, lo acusaron en corazón de blasfemia. Y también en el llamamiento de Levi, acusándolo de asociarse, comer, con pecadores. Y la idea de que Jesús se une a personas inmundos, no está simplemente con los religiosos. Entonces el contexto para nuestra lectura hoy es otra vez, los discípulos de Jesús no están actuando como se esperan los religiosos de aquel día. Los religiosos del tiempo de Jesús no serían tan distintos a los que están hoy día en el muro de Jerusalén, lavándolo para que puedan hacer sus oraciones ahí. Su sistema de legalismo ha continuado, pero lo que hacen los cristianos, lo que hacen los que siguen Jesús, es al contrario. Los fariseos hacen un gran show de cómo están ayunando. Eran famosos por mostrar los dolores que tenían porque hacía tantos días sin haber comido. Eran como los monjes desérticos que luego lamentablemente comienzan a ver en el cristianismo. Eran como la persona que quiere demostrar su piedad delante de los otros. Pero los discípulos de Jesús están todo el tiempo cenando con él, escuchando lo que él está diciendo. Están con los pecadores, van a fiestas. Entonces, los demás están preguntando, ¿y cómo puede ser un maestro si no está siguiendo nuestro sistema? Si no estás ayunando, si no estás mostrando todo el tiempo las lamentaciones por la situación actual de Israel. Y la respuesta de Jesús es fascinante, ¿verdad? ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Había una ley en la religión judía que el ayuno se pudo suspender si estaban en tiempo de boda. ¿Verdad? Entonces, no tienes que cumplir las reglas del ayuno si la boda está. Porque si no, sería muy difícil planificar las bodas. Porque nunca uno podría encontrar un tiempo que no era tocado por el ayuno. Entonces, Jesús está utilizando esta ley de los mismos fariseos. Es de excepción para dar una referencia del Antiguo Testamento que quizás pasamos en alta. Una referencia especialmente al libro de Osea. Osea. Y también otros de los profetas menores. En que Israel es pintado como una novia. ¿Y qué tipo de novia era Israel en estos libros proféticos? Infiel. Siempre era conocido como la novia infiel. En Osea, el ejemplo es de una prostituta. Que aunque está casada con un profeta, sale cada noche para estar con otro hombre. Como los demás dioses. Y el profeta tiene que buscarla, redimirla, lavarla, restaurarla. Y entonces, en el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el novio que viene en búsqueda de su novia infiel. Y cuando llega este, en el futuro, ¿verdad? Cuando llega este momento en que Dios esté con su novia. Va a haber mucho regocijo. Pues, el ayuno es antes. Es como el momento en el pozo que la novia de Osea, la prostituta, está en el pozo. Está en la esclavitud. La van a venderla en esclavitud. Y viene su novio, viene Osea, a redimirla, a salvarla. Y hay mucho regocijo. Y Jesús está diciendo, ahora el novio está con la novia. Este es algo muy, muy grande. ¿Qué está diciendo a los fariseos? Muchas veces pasamos en alto las aclaraciones que están haciendo Jesús. Él dice, yo soy el novio. Y si él es el novio, en el contexto de las profetas, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy el Dios de Israel. Los testigos de Jehová son famosos por cambiar versículos de la Biblia para quitar cuando Jesús dice directamente que él es Dios. Y para mí es chistoso porque ellos no pueden quitar. Siempre están buscando quitar. Pero si uno no entiende la Biblia, se pasan en alto todas esas referencias. Jesús siempre está diciendo, ¿quieren saber quién soy yo? Yo soy el novio. ¿Quién es el novio? El novio es Dios. El novio está con su novia. Está con Israel. Ha llegado. ¿Y qué dice? Versículo 20. Pero vendrá el día en que el novio le será quitado. Quizás sería bueno tomar un momento de reflexionar. ¿Qué sería este día? Entonces, si ese día ayunarían, ayunarán. Si los discípulos no están ayunando porque Jesús está con ellos, ¿cuándo van a ayunar? Sí, yo creo que en parte tiene que ver con que no está completo la boda, ¿verdad? Si solamente está la novia y no está el novio, no es completo la celebración y la fiesta porque falta algo y falta una parte importante que es la cabeza de la celebración, ¿no? Como se puede decir, el jefe de la familia. Y quizás esto me parece que tiene mucha referencia con la muerte de Jesús, ¿cierto? Sí, eso es algo que lo deja muy claro. No es simplemente que se va a desaparecer, no dice que la va a dejar el novio. Dice que le será quitado, ¿verdad? Nadie está a favor de lo que va a pasar. Están gozando, el novio y la novia, están juntos, están en la fiesta. Y viene el día en que alguien va a arruinar esta fiesta. La va a robar el novio de la novia, la van a separar. Y en este día se puede ayunar. Cuando hay separación, hay ayuno. Y cuando termina esa separación, hay gozo, ¿verdad? Y sabemos, otra vez Marcos nos está apuntando a la cruz. Marcos quiere, como dije en el primer capítulo, Marcos está apurado a llegar a la cruz. Y por eso se nota el toque de Pedro. Está apurado a llegar a la cruz. ¿Cuándo va a ser ese día de ayuno? En la cruz. Porque ahí es que los discípulos y su amo, su Señor, se van a hacer separados. Dios va a ser separado de su hijo, su hijo de su padre y los discípulos de él. Y este es un día de ayuno. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de esto, ¿verdad? Jesús está con nosotros ahora. Jesús está con nosotros. Entonces, ¿es un momento de ayuno o un momento de gozo? Pues, según lo que leemos aquí, es un momento de gozo. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a sentirnos que estamos separados de él? ¿Qué pasa si nuestras vidas nos hacen ver menos y menos la importancia de escuchar su palabra? Señor, si por los placeres de la vida ignoramos cada día más al novio, es momento para ayunar. ¿Qué es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno es devolvernos al novio para que no seamos apartados. Porque cuando seamos apartados, es momento de ayuno. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida? Bueno, me hace pensar en los discípulos después de la muerte de su Señor, temblando de miedo ahí en el aposento alto. ¿Verdad? Están encerrados en ese cuarto y están desesperados sin saber qué va a venir después. Y se puede sentir esa separación, ¿no? Eso es lo que viene como resultado de estar separado de tu Señor. Viene la angustia, viene el temor. Están ahí, pero Jesús no los deja con su temor, sino que aparece, ¿verdad? La angustia se hace presente entre ellos, pone fin a su ayuno, ¿no? Y luego comienza la fiesta. Y ellos comen, ellos comen con Jesús. Sí, se restaura. Ajá. Parece que tiene parte de esas dos realidades, ¿verdad? Como llamamos el ya, pero todavía no. Es ciertamente Jesús está con nosotros, pero todavía no, en el sentido de que no hemos muerto y llegado al cielo. Pero participamos del cielo al mismo tiempo, cada vez que participamos de su cuerpo. Entonces, creo que el ayuno es algo tan importante como Jesús lo enseña, porque en el fondo trata de esperar al Señor. Es quitar o sujetar nuestro cuerpo, ¿verdad? Es quitar la comida para poner la palabra de Dios primero. Entonces, no es algo realmente para mostrar a todo el mundo, sino es algo realmente personal. Y es totalmente válido, porque ahora mismo, cuando no tenemos la oportunidad, por las circunstancias, de participar del cuerpo del Señor y de participar de la comunión a través de su cuerpo y su sangre, tenemos mucho, mucho tiempo para practicar lo que es el ayuno, ¿no? Para practicar esto de concentrarse en su palabra y sujetar nuestra carne para que entonces podamos dedicarnos a lo que es la palabra de Dios. Pero, en Apocalipsis encontramos lo que será la boda, ¿no? La gran fiesta. Y ahí sí es cuando ya estamos con el Señor y la fiesta va a ser total, para siempre, eterna, sin fin. Claro, a veces, bueno, ustedes saben que como buen italiano me encanta la lasaña. Y cuando mi esposa me prepara lasaña, muchas veces prefiero no comer el almuerzo. Si ella me prepara, claro, para la cena. Yo no almuerzo para poder disfrutar aún más de la lasaña. Él es tan flaco que necesita... ¿Cada cuánto tiempo se prepara la lasaña? Porque ahora entendemos que es cada noche y mi corazón lo cojo. Bueno, eso también es uno de los beneficios de preparar para la Santa Cena con el ayuno, ¿verdad? Porque nos hace tener el hambre tal que disfrutemos aún más cuando llegue el momento de la fiesta, ¿no? Cuando por fin podemos estar juntos disfrutando del banquete. Entonces, es realmente para nuestro propio bien, ¿no? Quizás algunos lo ven como un mandamiento estricto, como una manera, ¿verdad?, de ganar el favor de Dios o de llegar al cielo. Pero somos libres en Cristo para ayunar. No es un regalo que Dios nos da para, al final del día, disfrutar aún más de los beneficios de su cruz, de todas las bendiciones que tiene para nosotros. De acuerdo. Vamos a continuar porque tenemos todavía un poco más del texto y no tenemos tanto el tiempo. En este versículo Jesús da un ejemplo, es como si fuera una mini parábola, hablando de reparar la tela y reparar los, no reparar tanto, pero del vino, de contener el vino. Y algo interesante aquí, primero son dos ejemplos muy cotidianos. Jesús siempre utilizaba ejemplos de la vida. Lo hizo las realidades celestiales muy concreto a las personas de aquel día. Él dice, nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira, la tela vieja y la ruptura se hace peor. Eso tiene que ver con cuando se moja, ¿verdad?, por la forma de ser hecho. Él está diciendo ahí, algo muy sencillo, que no se pone pacha a algo viejo con algo nuevo. Mejor hacer algo nuevo, ¿verdad? Jesús, la llegada de Jesús es algo nuevo. Lo que Jesús está trayendo no simplemente repara, no reforma al judaísmo, sino que transforma. Es algo totalmente, aunque se construye de las promesas dados viejos, no es agregar algo más a las promesas sobre el Mesías venidero. Es que ya ha llegado. Ese es el momento de algo nuevo. Y lo mismo, por ejemplo, con los odres. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta a los odres. Entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Algo fascinante, aquí tenemos algo que se trata de un cubre exterior y algo que se contiene adentro. Jesús está diciendo, lo que Él viene a traer, sea exteriormente y interiormente, es algo que es nuevo. Es algo nuevo. Y las reglas, las costumbres que han tenido hasta aquí, no sirven. La ley ceremonial ya no tiene tanta importancia, porque como dicen en hebreos, son copias de cosas celestiales. Son sombras de lo que iba a venir. Y una vez que llega la cosa actual, la sombra ya deja de tener su propósito. Y Jesús está otra vez apuntando a sí mismo, diciendo, el Mesías ha llegado. Ya está. Reconozca que estoy aquí y que tengo mi misión que cumplir en la cruz. Vamos a continuar. Pastor Anthony, tú puedes leer esta segunda historia para hoy. Sí, cómo no. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces, los fariseos le dijeron, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió, nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre. Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Aviatar era el sumo sacerdote. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Ok, ahí Jesús está haciendo una aclaración, pero muy fuerte, especialmente en este versículo 28. De modo que el Hijo del Hombre, un título mesiánico tomado especialmente en el libro de Daniel, que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Otra vez, algo increíble, si lo lees como un judío del primer siglo, que hoy en día podemos leer algo como esto y no ser tan ofendidos, tan asombrados. Entonces, ¿quién dio la ley sobre el día de reposo? Pues, Dios, ¿verdad? Fue Dios en el monte Sinaí que instituyó la ley del día de reposo. Lo escribió en los diez mandamientos. Entonces, solo él tiene la autoridad de administrar esta ley como él le quiere, ¿verdad? Además, Jesús da el ejemplo de otra cosa que no fue permitido, algo que solo los sacerdotes podrían hacer. Y, en la misma historia, contó como un rey, el rey David, ungido, pero todavía no reinando, utilizó su privilegio como rey para hacer algo que solo fue permitido para los sacerdotes. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está haciendo otra vez una aclaración tan fuerte. Una, como dicen, una cristología tan alta que se asombra. Jesús está diciendo, yo puedo hacer lo que quiero en el sábado, porque soy aquel que instituyó la ley del sábado. Yo puedo hacer lo que solo es permitido por los sacerdotes, porque yo soy aquel que fue servido por los sacerdotes. Y yo soy el hijo de David, este hijo del hombre, que tengo mayor privilegio, el privilegio real, mayor privilegio que tenía David. Está haciendo afirmaciones fuertísimos. Y aquí no está grabada la respuesta de la gente, ¿verdad? Quizás no tenían palabras, fue lo que dicen. Y creo que esto se aplica mucho al debate de la controversia actual aquí en Puerto Rico. Muchos están hablando del día de reposo. Es que tenemos que ir a la iglesia los sábados, o es permitido los domingos, o qué día, o qué de las leyes viejas, qué de las comidas, la distinción de comidas, qué de los días sábados. ¿De dónde nosotros, como cristianos, sacamos esta idea de que no importa el día en sí en que cumplimos el día de reposo? Bueno, realmente es porque el Señor Jesús, Él cumplió el sábado perfectamente, ¿verdad? Él murió y su cuerpo, incluso su corazón, quedó de reposo todo el día sábado. Ni siquiera su corazón latió. Y resucitó para traer una nueva creación, una nueva forma de ver los días. Y ahora los días, en realidad, que es el día ocho, es el día de reposo. Entonces, todos los días, en realidad, son llamados días de reposo por causa de la nueva creación que trajo el Señor. Por eso, para los cristianos, es una forma única de contar los días y contar la semana. Porque siempre estamos de reposo en el Señor, ¿no? Porque estamos juntos con Él. Él es nuestro, nosotros somos de Él. Y no haya un momento específico en el que nosotros necesitamos dirigirnos a la palabra de Dios solamente. Sino cada día podemos estar en contacto con Dios a través de su palabra y escuchar de Él. No es solamente para ir el sábado a la iglesia y arrepentirme ese día y escuchar el perdón. Todos los días de la vida ahora son del Señor. ¿Qué piensa Pastor Anthony? Bueno, no tengo nada más que agregar. Lo dijo perfectamente el Pastor Gustavo. Tal cual, tal cual. Yo quizás diría, no agregando a lo que dijo perfectamente el Pastor Gustavo, pero algo que también veamos aquí. Jesús está diciendo que el día de reposo es hecho para el bien de los hombres. Los hombres no están hechos para el día de reposo. Entonces, está diciendo que ese reposo tiene un propósito. Muchos, especialmente entre la religión judía y aún más en el tiempo de Jesús, cumplían el sábado simplemente porque era la ley que tenían que cumplir. Entonces, todo el debate, toda la discusión sobre el día de reposo se trataba de cómo uno puede mostrar que no estaban trabajando. Entonces, tenían leyes de cuánto peso se puede levantar. Se puede levantar un lápiz o tuviera que ser un bolígrafo de Vick. ¿Qué pesa menos? Quizás cruces la línea si levantas una taza de café. Y eso es trabajar, porque estás levantando un peso. Y toda la discusión era cuánto trabajo es demasiado trabajo para el día de sábado. Lo mismo, arrancar espigas es considerado trabajo o no es considerado trabajo. Pero Jesús quiere que cambiamos el enfoque. ¿Por qué es el día de reposo? ¿Por qué dejamos de trabajar? ¿Es que el Señor odia el trabajo? No. Él tiene algo que quiere que recibamos. Él quiere alimentarnos con su palabra. Entonces, el propósito de dejar de trabajar el día sábado era para que escuchan la palabra de Dios. Y estaban ignorando la palabra de Dios en sus debates de cómo no deben trabajar. Entonces, los que no están cumpliendo el sábado son los que no están leyendo, estudiando, meditando sobre la palabra. Pero en realidad también tiene un propósito, perdón que te interrumpa, con la idea con que Dios creó el mundo. ¿Cierto? Porque Él mismo descansó. Él mismo vio que todo era bueno y descansó. Entonces, lo mismo para nosotros como seres humanos. El descanso del trabajo es también poder disfrutar de lo que hemos trabajado. Sí, llamarlo cumplido. Y no es como vivir como esclavos de ese día. Porque de hecho, yo he escuchado gente hoy que han estado en algunas religiones, ¿verdad? Donde los sábados son los días de reposo. Y esas personas que han estado en esas iglesias particulares dicen que son los días cuando más se trabaja. Cuando el pastor incluso trabaja más, ¿no? Entonces, no es realmente algo donde se habla de descanso, sino más bien de un tipo de esclavitud. Y pasa lo mismo con la gente que no quiere, por ejemplo, creo que en India, ¿verdad? La gente no come la vaca porque es como un dios. Pero en realidad, Dios quiere que sea así. Es como, es un tipo de esclavitud, yo pienso. Es un tipo de esclavitud no poder disfrutar del fruto del trabajo, ¿cierto? De lo que tú has trabajado y lo que Dios te ha dado para que tú lo disfrutes y descanses y te goces en él. No es para vivir cada día pensando como esclavos y como tú mismo decías, si yo había reglas como que si yo levanto la cuchara para tomar sopa más de cuatro veces seguido, entonces es un tipo de trabajo. Eso no es descanso. Exacto, exacto. Sí. ¿Pueden interrumpir? Adelante. Si me permiten, sí. Yo, de hecho, hice una de mis devociones sobre este texto, o del mismo relato, pero de Mateo, de San Mateo. Y la pregunta que planteé fue cómo guardar el día de reposo durante la cuarentena, ¿verdad? Y quizás muchas personas pensarían que si no pueden salir a la iglesia para cumplir con su acto religioso de la semana, pues tienen que inventar algo para hacer ahí en casa, ¿verdad? Si normalmente ayunas una vez a la semana, pues ahora tienes que hacerlo dos días, ¿no? Cosas así, pero depende de ti encontrar la forma de dar gloria a Dios, de ganar su favor, ¿no? Esa es una teología de adoración completamente vertida también, que veamos. Dios no necesita nuestras adoraciones. Dios no necesita que cumplimos el día de reposo. Nosotros necesitamos que este día de reposo. El día de reposo, como dice aquí, se hizo por causa del género humano. Dios lo hizo para nuestro bien. El servicio, nosotros no vamos al servicio divino porque Dios necesita ser alabado. Ajá, ajá. Si Dios necesitaba la adoración, pues mejor le conviene destruir la humanidad y crear criaturas que le adoran todo el tiempo, porque los animales, si no fueran por los seres humanos, hubieran quedado sin este pecado y Él tuviera la adoración todo el tiempo. Los ángeles lo adoran, ¿verdad? Es que Él nos da de este servicio divino, nos da del día de reposo, nos da la palabra porque nosotros lo necesitamos. Y este es el punto de Jesús aquí. El día de reposo se hizo por causa del género humano. Si ustedes están confundiendo, Dios no necesita que tú descansas de tus labores. Tú necesitas el descansar de tus labores. Tú necesitas reposar en lo que Él ha hecho por ti. Tú necesitas escuchar sus promesas porque tú estás olvidándolo. Y para la gente que está en cuarentena, incluyendo nosotros, en casa, no tiene que ir pensando, ay, yo no he podido ir a la iglesia, yo no sé si el Señor está enojado conmigo por no haber ido a la iglesia, tengo que hacer no sé qué. No, Dios quiere que tú tengas la oportunidad de oír su palabra. Por eso te está proveyendo todas estas cosas a través de los pastores, a través de otros hermanos cristianos. Te ha dado su palabra para que lo lees, ¿verdad? Él quiere que aprovechas porque Él quiere alimentarte. Claro, Él quiere ser el Señor. Él quiere estar a cargo, ¿no? ¿Verdad? Es interesante que Él usa este título, Hijo del Hombre, también en Marcos 10, ¿verdad? Donde dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y eso es justamente lo que hace con nosotros el día de reposo. Es que Él nos sirve, Él nos sirve. Este título realmente es fascinante. El título se aparece en los libros proféticos, como habíamos dicho. Pero fíjate, en todos los evangelios, no vas a encontrar esta frase, Hijo del Hombre, en los labios de nadie menos Jesús. Es solo Jesús que utiliza este título para sí mismo. Y de hecho, aunque puede ser excepciones, no creo que vas a escuchar a ningún pastor en su prédica o en sus oraciones referir a Jesús como Hijo del Hombre. Es algo que no es parte de nuestro hábito. Es un título, aunque quizás no hemos estado conscientes, que Jesús se aplica a sí mismo. Y siempre, Él siempre refiere al Hijo del Hombre. Pero ninguno de los discípulos lo dice. No lo vas a encontrar en las epístolas. Es título de Jesús sobre sí mismo. Y siempre me ha fascinado esto. ¿Por qué será? ¿Qué nos quiere decir? Y creo que este misterio también, ¿verdad? Hijo del Hombre, porque es Hijo de María. Verdaderamente Hijo de María. Hijo de Dios. Es como si fuera que Él está mirando a un lado del espejo, ¿verdad? Desde la perspectiva divina, Él quiere aclarar que es Hijo de Hombre. Desde nuestra perspectiva, queremos aclarar que este Hijo de Hombre también es Hijo de Dios. Es fascinante. Y como dijo el Pastor Anthony, Él es el Señor del día de reposo. Es sus propósitos que quiere cumplir, no las nuestras. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Bueno, creo que hemos llegado a la hora. Ahora, entonces debemos estar concluyendo para hoy nuestro estudio. Vamos a continuar este jueves con la próxima parte. Vamos a comenzar el capítulo 3 del Libro de San Marcos. Vamos avanzando bien. Voy a invitar al Pastor Gustavo a concluir nuestro estudio para hoy con una oración a este mismo Señor del Sábado. Seguro que sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de las dificultades y del sufrimiento en el que nos encontramos, tú estás presente con nosotros y estamos agradecidos que no nos has abandonado en ningún momento de nuestra vida, sino que siempre has estado presente con tu palabra. Ayúdanos a poder ayunar de tal modo que pongamos atención en tu palabra y pongamos esto primero en nuestras vidas antes que cualquier cosa. De la misma forma, te agradecemos porque podemos descansar en ti, descansar en tus promesas, descansar porque tú ya tomaste el reposo y lo cumpliste por nosotros y ahora nosotros vivimos en el día nuevo de la creación donde tú eres el Señor y nosotros somos parte de tu reino. Encomendamos en tus manos a todos los miembros de la iglesia en Mayagüez y la iglesia en Ponce, como todas las iglesias en el mundo. Bendice a sus pastores que predican la palabra diariamente, fortaléceles tanto como a sus familias y danos a todos nosotros fe para seguir confiando en ti, fortaleciéndose en ti y cuando todo esto pase, podamos reunirnos otra vez y celebrar juntos como hermanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por participar con nosotros en este estudio. Noticias y buenas noticias. Continuaremos en la próxima. Nos vemos. Fíjense mucho. Fíjense.